súper importante si nos vamos a desayunar un domingo si la tortilla de patatas con o sin cebolla para compartir es que eso es hay dos escuelas en españa es lo que han aprendido y por mí lo siento hola buenos días estamos aquí aureli casi y yo para una nueva edición de as y playas bueno casi que prefieres ganar una liga con ventaja o ganarla en la última jornada bueno es verdad que la última jornada te hace mucho más como sentimientos y todo pero al final lo más importante es ganar y creo que es el trabajo general del año yo prefiero mirar el trabajo general del año que otra cosa así que lo más importante de siempre es ganar qué significa para ti jugar en el real madrid para mí más que la camiseta el real madrid es una institución y tiene muchos valores y para siendo un deportista de herite es es un honor de poder jugar con esta camiseta y hacer parte de este proyecto y de este club y cada día vienes con para mejorar y con mucha ambición y es lo que más me gusta casi porque hablas tan mal en castellano gracias y bueno y estudio en la escuela en francia y la verdad es que cuando llegue aquí en españa nadie hablaba francés y tú lo sabes así que a mí me gusta hablar y si quería hablar pues quería debía hablar español sí o sí así que cuando vienes en un equipo menos gente como tú pero la gente te ayuda a practicar a que corrigen y todo y así ya aprendes más rápido y no hablas y enseña a cámara una de las cosas que te voy diciendo mejor no son cosas mexicanas malas cuál es tu color favorito diría el azul turquesa bueno era lo que nos preocupa a todos desde hace muchísimos años en que cuando vas a abrir una cuenta de instagram por favor bueno yo no soy muy de redes sociales pero creo que me haces algunas fotos y ya es suficiente para mí pero si un día lo siento que siento que es el momento lo avisaré bueno cómo has llevado la adaptación en este nuevo equipo la verdad es que muy bien desde el primer día que he llegado aquí me siento como si está formado parte de este club desde hace muchísimo tiempo y como he dicho y siempre voy a decir es un privilegio estar aquí de méxico todo el mundo lo sabe eres méxico pero de dónde eres de la capital de distro federal cuál es tu mejor calidad no veo ni una cuál es tu mejor cual cualidad el trabajo el día a día cuál es tu rutina dietética si tienes una bueno intento cuidar muchísimo mi alimentación al final es es el entrenamiento invisible ese que llamamos y como un poco de todo bastantes verduras y me hidrato muchísimo cuál es tu natural favorito en su momento roberto carlos y hoy en día marcelo súper importante si nos vamos a desayunar un domingo si la tortilla de patatas con o sin cebolla para compartir es que eso es hay dos escuelas en españa es lo que han prendido y por mí lo siento sin cebolla bueno que sepas que para mí sería con cebolla así que no podríamos compartirlo tienes un amuleto y cuál es tu amuleto de la suerte la verdad es que no lo tengo tengo muchísimas manías un amuleto como tal no yo no tengo tampoco pero si quieres contar algunas de tus manías no es verdad que no tenga así que te he visto tienes una estampita en tu cartera de después hablar un poquito de la estampita que tienes en la cártera para allá que no es mía corta tema muy importante tacos o quesadillas depende en qué momento pero mis favoritos serían los tacos al pastor o las quesadillas de arrasera entonces no contestas no bueno además del fútbol cuál es su deporte favorito me gusta todos los deportes y bueno diría a mí me gusta mucho jugar con mis amigos al badminton o al squash usar así pero de ver diría los juegos olímpicos porque hay de todo y me gusta mucho a ti pues me gusta bastante el volei o el tenis y Gracias por ver el video.